Hola, mi nombre es Juan Manuel Vargas Romero. Yo soy profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa. Trabajo en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en el Departamento de la Biología de la Reproducción y específicamente colaboro en un área de investigación que se denomina Área de Sistemas de Producción Agropecuarios. Y hoy vamos a platicar un poco acerca del trabajo de este grupo de investigadores. Pues en realidad, cuando nosotros comenzamos este tipo de trabajo, no sabíamos que estábamos haciendo divulgación, no concebimos el trabajo conceptualmente como un trabajo de divulgación. En realidad, lo que nosotros hicimos fue responder y encontrar soluciones a las necesidades y a los problemas que nos planteó el desafío, que nos planteó en aquel momento encontrar una solución adecuada. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros comenzamos nuestros trabajos académicos con el sector productivo apícola, como lo comenté anteriormente en otra ocasión, nos dimos cuenta que cambiar la forma de producción, la forma de pensar, la forma de actuar de la gente mayor a, pongamos, 30, 35 años, toda la gente por arriba de esa edad es complicado. No estoy diciendo que imposible, pero sí es muy complicado que cambien sus patrones. Patrones de conducta, patrones de comportamiento, no solamente social, humano, sino productivo. Nosotros, enfocados al comportamiento productivo, nos dimos cuenta que la incidencia de este grupo de trabajo era poca, o no, por lo menos no en el nivel que nosotros lo deseáramos. Conociendo a diversas personas, conociendo diversos grupos de trabajo, nos planteamos la idea de trabajar con personas entre 6 y 12 años como una etapa muy receptiva y muy favorable para el entendimiento de su entorno, para el entendimiento de las problemáticas nacionales, internacionales y la adopción de nuevas conductas, la adopción de nuevos conocimientos. Tuvimos, en el año 2015, el primer proyecto financiado por la SEMARNAT, en este caso el CKDESU, que nos dio la confianza, nos dio el presupuesto y nos dio las herramientas para incidir en estos grupos de niños y jóvenes. Y comenzamos trabajando con comunidades del Estado de México. Concretamente, Tlalmanalco, Amecameca, Chalco, Iztapaluca, y vimos que los resultados fueron geniales. A la fecha, hoy, 2022, seguimos reuniéndonos con esos niños. Muchos de ellos ya están a punto de terminar su carrera. Y, sobre todo, nosotros hacemos una evaluación que a nosotros nos dejó una enseñanza importantísima dentro del CKDESU. Hemos evaluado el cambio más significativo en estas generaciones y hemos notado que la respuesta, que los resultados y que lo que hemos cambiado, lo que hemos logrado incidir en su forma de pensar, de actuar, de comportarse ante el resto de la sociedad, ha sido sumamente importante, y visible de una manera enteramente satisfactoria para nosotros. De tal manera que, después de que terminamos este proyecto, decidimos continuar con esa línea, desde la academia, desde nosotros, la Universidad Autónoma Metropolitana, pues lo llamamos desde esta línea de trabajo, estas líneas, inclusive, de investigación. Pero, en realidad, para nosotros, más que una línea de trabajo, es un compromiso y un gusto trabajar con este tipo de personas en las que influyes directamente en su vida y en el resto de... o en su vida personal y en las personas que los rodean. El tema central, el pretexto, porque al final nosotros nos hemos dado cuenta que no es el objetivo, sino es el pretexto. El pretexto que nos reúne entre nosotros, los académicos, y este grupo de niños y adolescentes, son los polinizadores. Es este entendimiento, esta comprensión del problema que existe actualmente con los polinizadores, con el ambiente, con las abejas, con la producción de miel y con la salud. Nosotros tratamos de articular todos estos ejes, de tal manera que podamos encontrar un buen motivo, un buen pretexto, para tratar de hacer conciencia en estas personas. Tratamos, entonces, de llevar el tema en algo de utilidad para ellos y para sus vidas. Hemos buscado diferentes maneras de comunicarles el conocimiento, de hacer esta... de lograr esta conciencia a través de los temas que he mencionado y para eso hemos utilizado talleres, hemos utilizado juegos, hemos utilizado reuniones en las escuelas, dinámicas de diversos tipos en las secundarias, pero sobre todo, uno de los principales caminos es la adopción de un modelo que viene desde el secundario del 2015. Nosotros seguimos un modelo que se ha utilizado en Estados Unidos, que le llaman el 4H. Después el gobierno mexicano trató de implementarlo en México y le llamó las 4S. Básicamente, este modelo de clubes juveniles, lo que propone, y que son los ejes rectores de nosotros, es que se cultiva o se trabaja cuatro grandes ejes de la educación de los niños y jóvenes. Y tiene que ver en cultivar, en motivar y en fomentar la cabeza, el corazón, las manos y la salud. A través de estos cuatro ejes, inclusive dentro de estos clubes juveniles, lo que hacemos es ciertos juramentos, ciertas ceremonias en donde ellos se comprometen en este cultivo de su cabeza. Ellos, por ejemplo, mencionan en todos estos grupos, en todos estos clubes, la cabeza para pensar mejor, el corazón para transmitir mejor los sentimientos, las manos para mejorar nuestro entorno y la salud como objetivo principal en la ayuda de mí mismo, de mi comunidad, de mi país y del mundo. A través de estos ejes rectores y a través de la concientización de este grupo de personas, es que podemos lograr que se conviertan en agentes del cambio. A los niños y a los papás de los niños, porque la otra es que también esto se vuelve tan dinámico y tan interesante que la familia termina involucrándose. En todos los clubes juveniles que hemos formado, formalizado, empezamos a trabajar con los niños, por supuesto, pero llega un momento en que toda la familia está inversa. El último desayuno que tuvimos con los egresados, con los graduados de estos clubes, va el joven y por lo menos, así números rápidos, yo creo que cuatro personas por cada uno de ellos, entre padres, entre hermanos, que son testigos del gusto, que son testigos de lo que pasó y que se quieren involucrar. Entonces, hablando no solamente del niño, sino de su círculo social, lo que más trabajamos y lo que más les interesa y por lo tanto es lo que más nosotros utilizamos como herramienta de cambio y como herramienta de conocimiento son los roles sociales de las abejas. De cómo las abejas, desde que emergen, nacen, desde el primer día, tienen un papel social muy específico. Transcurriendo los días, ese rol social cambia y tienen otra asignación dentro de la colonia. Y en cada etapa de su vida, tienen roles sociales específicos, biológicos específicos, que cumplen metodológicamente hasta que al último se convierten en abejas que van a buscar el néctar para transformarlo en miel. Esa especificidad, ese compromiso de cada una de las abejas a lo largo de toda su vida y cómo descubrir que la abeja siempre va a actuar en beneficio de su colonia, es una de las cosas más, creo yo, más interesantes para ello y sobre todo viene esta identidad y esta, como decimos, este cuando les hace clic, que entonces lo que nosotros planteamos a través de los clubes juveniles es lo que a las abejas les ha permitido subsistir, sobrevivir durante miles de años. Cuando la gente entiende eso, que estos valores, que este beneficio comunitario es más importante que el personal, creo que eso genera interés, cambio y sobre todo una fácil adopción de estos conocimientos. En realidad, aquí en el escritorio podemos ver algunos de los trabajos, algunos de los resultados que nos han llevado a trabajar de manera más dinámica con estos grupos, en donde podemos llevar las colmenas, una colmena pequeña en donde les enseñamos la estructura, el uso de cada una de las partes que la conforman para que ellos lo entiendan. Creamos también, desde este proyecto que les digo, del 2015, creamos algunos materiales de divulgación junto a la fundación Grupo Produce, se hizo en conjunto a esta fundación, en donde creamos material de divulgación acerca de plantas medicinales, crianza de conejos, el bienestar animal, en fin, diversos temas en los que nosotros tratamos de divulgar, tratamos de hacer la divulgación de este conocimiento elemental de la producción animal a la sociedad en general. Entonces, creamos este material de apoyo, creamos o, en conjunto a algunos productores, desarrollamos material didáctico y eso nos lleva a uno de los objetivos, como mencionaba anteriormente, de un logro que va a ser el máximo que podemos tener dentro de este grupo de trabajo, que es lograr la indicación geográfica de las mieles, lograr la diferenciación y la valorización de las mieles dependiendo de la región, dependiendo del tipo de abeja con la que se produce y las diferentes propiedades nutracéuticas. Esto que tenemos aquí, estas diversas mieles, son resultado de otro trabajo paralelo que tenemos en el grupo, descubriendo y describiendo las propiedades químicas, organolépticas de las mieles y donde podemos ver la diversidad de colores, de texturas, de sabores, originado de toda esta diversidad biológica en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.